Oye, primero de todo, un placer conocerte. Gracias. Creo que he visto todas tus películas. No, digas. Te lo juro. No, no todas. Incluyendo Trópico de Sangre, para que lo sepan. Ay, ay, ay. Es una película que no todo el mundo ha visto, pero la he visto yo. Quería hablar sobre esta película. Cuéntame un poco sobre tu personaje en esta, Battle of Los Angeles. Sí, básicamente ella es un Air Force Tech Sergeant. Yo no sé cómo decir eso en español. Yo tampoco, entonces tranquila. Y ella lo que hace es que, I don't know how to say the technical jargon that I need to say in Spanish. Oh, dilo en inglés. Okay. Ella básicamente, she's part of a whole network in the Air Force that basically monitors atmospheric interference for any possible, you know, either, you know, terrorist movement or unidentified flying objects in our atmosphere. And it's a global network that's pretty massive and is connected to a large amount of satellites. Y durante esa parte, ella toma una pistola y empieza a convertirse en soldado y empezar a matar a un montón de extraterrestres, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, cuando llega el tiempo de sobrevivir, tú sabes que se te sale, se te sale, you know, todo, todo el training que tú tienes se te sale por ahí para sobrevivir. Y es una de las cosas que yo quería hablar contigo. Este, las últimas tres películas que he visto contigo, Avatar, Machete y Out of Battle, Los Angeles, eres uno como una especie de soldada con una pistola matando a todo el mundo. Cuéntame eso. ¿Eso es algo de puro coincidental o son papeles que tú quieres hacer? Los dramas me apagan. Y la gran mayoría de las películas que involucran a una mujer, la gran mayoría del tiempo, ella es como buscando al hombre enamorada, que la deja, que esto. Y es un psychological warfare that I'm not that interested in or intrigued by. Right, right. Y prefiero más la acción porque, you know, say I have more fun and I feel more comfortable and I can, puedo empoderar a la mujer sin necesariamente perder mi moral o sentirme como si tuve que sacrificar mi ser como mujer y no para hacerlo. Claro. Y más independiente y lo respeto más que la gran mayoría de los roles. Like a fan, yo veo las películas de drama y me inspiran como una mujer, pero como actriz, yo prefiero embody personajes que son fuertes. Y la gran mayoría del tiempo, sadly enough, los escritores son machos y no entienden el balance entre la femeninidad y la masculinidad y no tienen dimensión la gran mayoría de los personajes escritos. So you've got to try to bring to the table whatever you can to kind of play with those elements. Muy bien dicho. Este, cuando haces un filme como Trópico de Sangre que está hecho en español, ¿te gustaría hacer más películas habladas en español? Me encantaría, me encantaría, pero con profesionales que saben hacer películas. Yo creo que tienes mucha razón ahí. Y finalmente, you did it. You know, we've got a bunch of people on Twitter and Facebook have emails like, hey, we want to ask her a question. What's up? This was the most interesting one. If there was a galaxy called M12, how would the galaxy be like, according to you? This is from Nikki from Twitter. I know, Nikki. She's from Greece. She's so cool. I didn't know who it was. I just got it. She's awesome. She's a really cool chick. I like her. Wow. You know what? It would be a sentient planet. And it would be filled with monks and scientists. And it would be beautiful. You would feed it three times a day with meditation, love. And it would float in the atmosphere. And you would have all of these amazing creatures that are exaggerated, you know, with their expressions. Like they have huge eyes or like bees that fly around. And you can stick your hand in their thorax and you can control them and fly them around. I love this. You have monks, the monks, they can, you know, they have really amazing fighting styles. They can control the cancer in their body and they can manipulate, they can manipulate cell growth. So they can, they can shoot it. You know how everybody has metal in their system. We all have silver. We all have different metals and minerals that we don't know of. They can control the growth of it. And in a fight, they could shoot out, you know, metal, metal fence from their bodies. I love this. We should make this into a movie. Just completely in tune. Well, you know, I call it the Republic. Like I'm working on it. Michelle, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Have a good one.